Muy bien, muy bien. Bueno, en el mes de aniversario se lleva la moto. Muy bien, felicidades. Y ahora, Miguel Ramón, gracias a los tenebrosos azafatos que tenemos acá. Ha llegado el momento que todos estamos esperando. Hoy es viernes de eliminación y la decisión del público ya fue tomada. Y usted tiene en sus manos esta persona. A ver, Denise y Juaco, ambos del equipo Escarlata, están con la tensión para conocer quién tendrá que irse. A ver. Vamos a preguntarle a Juaco en este momento la tensión, la presión. ¿Qué opinas de lo que puede pasar? Y el dolor también de lo que sucedió con tu rodilla. Pero más allá de eso, son dos competidores del mismo equipo y uno tiene que abandonar competencia. Bueno, hablando de la eliminación, no esperaba terminarla así. Esperaba terminarla con el tiempo, como se hiciera, con la cantidad de campanas que se debía. No decidí que fuera así. O sea, la lesión, lo que me pasó, no lo esperaba. Y bueno, Edwin se la llevó y bien merecida porque con el dolor que tenía, siguió. Y nada, ahora entre Denise y yo, la mejor de la suerte. Si queda ella, sé que va a defender los colores. Y si se me da a mí, bueno, darle con todo. La misma pregunta, Denise. Bueno, la verdad, esta no es una posición muy favorable para los dos porque es otro rojo más a la banca. La verdad que el equipo rojo poquito a poquito se ha ido como desmoronando. Pero debemos, equipo, trabajar más fuerte, más unidos. Porque en realidad somos menos cada día más y no debemos permitir que eso suceda. La temporada pasada fuimos invencibles y esta temporada no sé qué nos está pasando, la verdad. En verdad me siento muy triste ahorita porque no... Esta posición, otro rojo más a la banca, no sé, no... No sé, no sé, no me gusta esta posición porque obviamente otro rojo más. Entonces, nada, ya ustedes decidieron y que sea lo que sea, empezaremos con fuerza el siguiente lunes. Porque en realidad tenemos que levantar cabezas, tenemos que seguir hacia adelante y levantarnos porque no podemos seguir más, más así. Bueno, Miguel Ramón, ha llegado el momento de conocer entonces. Porque en este sobre tú tienes la decisión del público y quien abandona la competencia hoy viernes de eliminación... Es... ¡Hombre! Se va Juaco de competencia, se mantiene Denise de esta manera. Obviamente caras largas en todo el equipo Escarlata porque un rojo abandona el día de hoy. De esta manera nos despedimos. Miguel Ramón, muchísimas gracias. Siempre un placer, siempre un placer. Le damos el pase a Telemetro Reporta. La inmunidad la veremos cuando volvamos. Y nos vemos la próxima semana en la Copa Patria con los clásicos de Calle 7 Panamá. Así que no se lo pueden perder.